Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy vamos a estar jugando este juego, esta es la segunda parte del video que hice pasado Vamos a hacer, este es de choques y carreras Así que vamos a, de primero de choques, después ahorita vamos a hacer uno de carreras A ver, me vienen siguiendo alguien Yo ya tengo una técnica que es pegarle en las llantas así Como darle, pero con potencia y bien a las llantas Porque si no le das bien a las llantas, no, pues no Hay veces que si le das a la llanta se la puedes tumbar Y si se la tumbas no importa porque puede seguir andando Pero no, creo que aquí no es así Ahorita les voy a enseñar donde si es así es en el mismo juego Miren, ese lo choqué y le chocó al otro Vamos a prender mis sirenitas, denle rápido porque si no me van a chocar Aquí es todos contra todos A veces yo he visto que, ah no, yo ya lo he hecho, no he visto Que también se puede con amigos, ya lo he jugado yo con amigos Denle like y puede que la cuarta parte sea con un amigo Mañana es la tercera Pero la cuarta la hago con un amigo La voy a hacer con un primo A ver si la cuarta se puede en la cuarta parte O en la tercera voy a ver en cual y ya vemos Para ver si en la tercera o en la cuarta parte hago con amigos Ahí es como primero con tu amigo hacer como matar a todos Y después de matarlos a todos Es como ya irte contra tu amigo y a ver quién gana Yo ya he jugado con amigos y con mi primo he jugado Y está bueno, está chido Y así hacíamos una técnica para empezar a darle a uno Le dábamos a uno, después íbamos con otro y así Y hasta el que terminábamos a todos Que terminábamos a todos Y ya solo quedábamos él y yo Y pues ya era esquivar, darnos así más fuerte Porque si no, pues no Pues creo que ya solo quedamos Quedamos, quedó, queda uno Uy no Ay, pensé que se había muerto el de la camionetita, pero no Ya, gané, quedé de primero Vamos a salirnos Y vamos a hacer una carrera con este Miren esto Les voy a enseñar Esta, las dos que tienen la línea blanca La línea blanca La línea verde Este que se ve de pista Es con varios, con personas que son como ya del juego Que no son personas reales que están jugando Y ya hay Y este también es igual Pero aquí hay una carrera Que si le das aquí en la banderita En la banderita verde Aquí te aparece Y vas a competir con otros de los mismos carros que el tuyo Pero personalizados diferente Así personalizados como ellos los hayan hecho A ver Vamos a meterle turbo Uy no Choque, no puede ser Vamos a renovarla Mejor A renovarla Que no es No Ahí va Una, dos, tres A veces Aquí son mañositos Y se te cierran Aquí este no se me está cerrando Es que este le mete bastantito turbo Es que si le metes bastante turbo Se te descontrola el carro Y pues no se Si se descontrola Ya no sabes bien como Uy Estos apenas van a dar la vuelta Y yo ya voy a dar la segunda Uy no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Casi Bien Quedé de primer lugar La segunda vuelta Son seis vueltas Vamos a meterle bastante turbo Ah no Solo son dos Y creo que ya ganas Comenten Ahí En los comentarios Que canciones les gustan Yo les tengo que ganar a ellos Uh Le meto turbo Uy no Quedé de segundo Nada más porque le metió turbo Espérenme tantito Voy a cancelar tantito el ruido Ya Perdón por cancelar El ruido Vamos a igual darle Quedan tres vueltas Uy creo que se eliminaron Si eliminaron Porque éramos más Ahora son Ah no Quedan Quedaron más atrás No no me choques Ese verdecito Creo que ni está bien Ni así como Creo que ni tiene turbo Ni nada No sé si aquí Es a la primera vuelta Quien queda de primero No Está la segunda Entrada Como en todas Es lo malo que ellos Como que se guardan el turbo Y ya al último Le meten turbo Ahorita aquí para rebasarlo Si le voy a meter turbo Y darle así De primero De nuevo Le vamos dando Les digo No sé si en la Tercera O Uy no Me chocaron No sé si en la Tercera o cuarta Parte Jugamos con amigos Los necesito rebasar No Creo que ya me ganaron Ellos Si No No Ya me ganaron Vale Bueno Pues a veces Bueno a ver Ojalá y no quede De último Porque si Quede en último No No quede Por lo menos De último Ya hasta que sea La última ronda Han jugado No sé si ustedes Han jugado Nintendo Pero No sé si también Solamente es en Nintendo O es en otro Que cuando Le aceleras Mucho Como Cuando también Empiezas Como que Le empiezas a acelerar Y como que Pasa diferente Como que se pausa Un poquito No Ahorita no puedo Chocar Porque si no Pierdo No Uy Ese estaba ahí Casi turbo 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 Y quedamos De primero Adiós Tchau Tchau Tchau